¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal Bienvenidos en este caso a un vídeo muy interesante Que sobre todo tenía muchísimas ganas de hacer Porque hoy amigos y amigas venimos a reaccionar a la saga Town Classics Muchos de vosotros no conoceréis Todo, bueno, todo lo que hay detrás del Rainbow Siege que tenemos a día de hoy Y que a partir de hoy me voy a animar a reaccionar todos los juegos que han habido antes de este Rainbow Siege Antes de la salida de este R6 que hemos tenido en 2015 Así que se ve que os mola muchísimo este vídeo Ya sabéis que bueno, un like, una suscripción se agradece muchísimo Ya que estáis, seguirme en Twitter que estoy a nada de llegar a esos 6.000 seguidores Activar la campanita para que os llegue la notificación de todos los vídeos que van subiendo al canal Y si veo que este vídeo recibe mucho apoyo Reaccionaremos al siguiente Rainbow Siege en este caso Que salió, pues bueno, hace más de 23 años Así que ahora sí que sí pasamos con el vídeo Vamos allá Pues sí gente, como bien he comentado en la introducción del vídeo Y aquí podéis ver que en este caso la saga Town Classes Aunque muchos de vosotros no lo supieseis Y realmente pues joder Hay muchísimos juegos anteriores al que tenemos a día de hoy Que es el Rainbow Siege Que como bien estáis viendo aquí en este caso Pues este, el que conocemos todos El que estáis ya hasta los cojones de ver las cosas como son Pues salió en 2015 Luego salió otro Rainbow Siege en 2011 Luego otro en 2008 Luego otro en 2007 Luego otro en 2006 2005 2004 2003 Y literalmente 2001 Pero es que seguimos Porque el más antiguo, amigos y amigas Es en el año 1998 Yo ahí no era ni un puto feto Chavales, por Dios Ahora en serio chavales Literalmente en el año 1998 Yo no había ni nacido No sabía lo que era el mundo Y quiero saber si alguno abajo en los comentarios Alguno ha podido llegar a jugar a este juego Llegar a probarlo Porque joder A día de hoy tendrá 23 años O más de 23 años Porque es que literalmente Es lo que os digo En el año 1998 Yo personalmente no sabía Que había un R6 La Sagatón Clásis La conocía Sabía que en este caso Llevaba pues muchísimo tiempo atrás Aparte de este Rainbow Siege Que hemos tenido en 2015 Sabía que habían juegos anteriores Pero no sabía que habían tantos Y tan antiguos Y hace poco Ayer lo puse por Twitter Y una persona me dijo Que lo tenía en la computadora de su padre Esto realmente es una maldita locura Y literalmente si veo que este vídeo Recibe muchísimo apoyo Os juro por Dios Que yo me paso Si puedo Cada uno de estos juegos Si están en PC Lógicamente Porque como bien podéis ver Hay algunos que no están en PC Tendré que verlo Pero si veo que este vídeo Recibe mucho apoyo Literalmente me pasaré Cada uno de ellos Y lo tendréis En una sección En el canal Vamos Del tirón Como bien estáis viendo aquí El primer Rainbow Siege Que salió Fue este En 1998 Shooter en primera persona Shooter realista O táctico Bueno Impresionante La verdad que como digo Abajo en los comentarios Dejarme Si alguno de vosotros Ha probado Pues yo que sé Alguno de estos juegos Porque esto es Una auténtica reliquia Y la verdad que es Una auténtica barbaridad Así que por supuesto Vamos a ver un vídeo En este caso Del primer Rainbow Siege Que tuvimos en la época Del año 1998 1998 El primer Tom Clases Rainbow Siege Que salió A la historia de España A la historia del mundo entero Y que literalmente Yo no conocía Así que no me voy a entretener más Lógicamente tendréis abajo El vídeo En la descripción Por si lo queréis ver No vamos a ver el vídeo entero Porque dura 23 minutos Y no vamos a quedar aquí 23 minutos Viendo un juego Del año 1998 Pero sí que vamos a ver Un poquito Aquí como bien podéis ver Este es el inicio del juego Vamos a verlo ya Yo estoy entusiasmado Por verlo Vamos allá Así se inicia Esto de locos Hermano Esto A ver Mira yo quiero dejar Una cosa clara Esto ¿En qué consola estaba? Porque esto Yo creo que aquí No lo sé No tengo ni idea Pero yo creo que aquí En el año 1998 Estaba la PS2 La PS2 La PS3 No Pero la PS2 O alguna consola La PSP Alguna consola Que digáis vosotros Pues yo jugué En este caso Con esta consola Este juego Joder Son 23 años Gente Son 23 años Hace 23 años No se sabía Ni lo que era el internet De locos Tú Vamos allá Me la acabo de inventar Lo acabo de exagerar Pero bueno Lo que Vamos allá Ubisoft Estás de locos Rainbow Six Shadow Vanguard Campaña multijugador Ajuntas y extra Oh Que tenías ya multijugador Y todo Esto es de locos Esto es de locos Aquí lo podemos ver Vamos a dejarle un poquito El volumen Partida nueva Atención Perderás el progreso Vale Buah Me recuerda muchísimo Los gráficos del Del móvil De un juego de móvil Bienvenido a Rainbow Six Capitán González Esto es de locos Estoy como un niño pequeño Cuando le dan su regalo Literalmente Esto es impresionante Esto es historia de España Esto es historia del R6 Os lo digo de verdad Vamos a seguir viendo A ver Somos una fuerza internacional Antiterrorista De élite Criada para la OTAN Pero independientemente En la práctica Perfecto ¿Vas allá? Este aparece Esto es un juego de bol No existen Burocracías Entre nosotros Y los malos Por esto Nos encargamos De cualquier bomba Esto es de locos Vamos a ver Seguimos Hola gente No quería interrumpir el vídeo Pero básicamente Como la misión Y el vídeo Dura tanto Porque parece ser Que está jugando Un abuelo De 200 años Va súper lento Vamos a ir cortando partes ¿Vale? Venga Pasamos directamente Con la misión Le he hecho Tío La primera misión De locos ¿Esto qué es? Es lo que os he dicho Esto parece un juego de móvil ¿Qué cojones? Aquí está calibrando Bien Gira la cabeza Para ver cada una de ellas Esto es un juego de móvil Del año 2002 Hermano ¿Esto qué es? Guau Voy a pulsar el botón Mirar cómo era esto antes Y mirar lo que tenemos A día de hoy Esto es impresionante De verdad Guau Si la flecha para ir hacia así Aquí está haciendo Como una pequeña práctica Está practicando un poquito Está viendo el tema Del movimiento y demás Esto supongo que Con móvil A lo mejor Debería de jugar Este señor de aquí Con una PSP Con no sé Comandante Coge tu equipo A ver Toma Munición Uh Y una pepa Mira cómo eran las pepas Tú Toma Hostia Esto Esto literalmente Parece el CS Hace como 20 años Esto es de loco Esto Mira Una M4 Va a disparar Buah Mira esto Gente Esto es de loco Hermano What the fuck Mirad gente Yo quiero realmente Que os hagáis una idea De cómo era Realmente Esto antes Y cuánta diferencia hay Cómo ha mejorado Ubi Cómo ha mejorado La tecnología Cómo ha mejorado Los gráficos Cómo ha mejorado Todo en general Tío En cuestión de Pues eso 20-15 años Es una maldita locura Tío Mirad esto De pasar a un juego de móvil Y que ha sido un shooter De la hostia Y que lo sigue siendo Y que lo será Entonces claro Vosotros imaginaos esto Pues hace 15 años Mirad esto Esto es de locos Se le iba la mira Y todo esto Que parece un PS4 player Tú En el Warzone o algo Cómo se le iba la mira Esto es impresionante Wow Es impresionante Cómo ha cambiado tanto el juego No lo esperaba así Mira cómo le quita El silenciador Tú Wow Es lo que os digo Era un juego de móvil Pero de móvil Malo ¿Sabes? Es impresionante Tío Es algo impresionante De verdad No me lo esperaba así De verdad No me lo esperaba así En ningún momento Tío Mirad esto Vale No se ha venido Donde tiene que ir El pavo Tú Oh Ah vale Vale Que era como una cobertura Ok ok Se tiene que quedar ahí Cubierto Vale Es muy loco Esto Mira esto Tú Hostia Como se le va la mira Tú Es impresionante Qué cojones Tú El primer héroe 6 Que hemos tenido Ha sido este Wow Vamos a ver el tema De la preparación Vale De la práctica Y luego nos iremos A una misión Vale Que como digo Es un vídeo De 20 minutos Oh Mira la granada Toma La maldita granada Tú de locos Hostia Impresionante Tú Joder Qué loco Esto Tío Hay británicos Dentro Tú Se complica Vale Bien Es de locos Esto me parece Socialista Joder Se bajan De una ambulancia Tú Mira Empieza la misión Vamos chavales Coge munición Aquí coge munición Lo hemos visto antes Vale Perfecto Y entramos al edificio Tú Vamos allá Venga va Los enemigos Tienen a secret Vale Bien Tienen como a un rehén Hostia Esto es impresionante Que a día de hoy En 2015 También tengamos Como un rehén Que lo tengamos que rescatar Esto es impresionante Vale Parece ser que los británicos Que son los que están dentro Básicamente tienen un rehén Importante ahí Nosotros lo tenemos que sacar Así que vamos a ver Qué tal Mira Ese es el primero Tú Que no se tira ni en ella Mira Dando órdenes y todo Va Impresionante Tío Vale Ahí hay otro Buena Acción en equipo Más tres equipes Vamos allá Hostia tú Impresionante A ver Bien Toca el icono Bien Para abrir la puerta No Claro Ahí pueden ver la cámara Como hemos visto antes Cada puerta pues tiene como una cámara Que han puesto ellos Para ver Lo que hay detrás Básicamente Vamos a ver qué tal Puedes abrir la mía Mira Mira Un pavo ahí Va haciendo un QE Mira, mira, mira Vale Baladeándose Tú Hostia Baladeándose el pavo Exagerado Mira esto Mira Abra la puerta Va Venga Silenciado Toma Venga Baja Más 5 XP Oh Claro Cuando muestras a uno Te da como ese creador ¿No? Vale Mira la cámara Despejado Perfecto Seguimos Siguiente habitación Va Aquí no está Erlen Aquí no está Erlen Importante Vamos allá Prosigamos Me parece impresionante esto Vale Ahí vemos que tiene 240 balas En la recámara 23 en el cargador Tiene como una M4 ¿Vale? Va con silenciador Dos granadas Vamos a ver qué tal Lechón Vale Ahí le da la opción De entrar directamente Rompiendo O entrando normal O ver la cámara Y luego entrar ¿Vale? Nosotros qué hacemos Lógicamente Rompiendo la puerta Entramos rompiendo la puerta Aquí somos agresivos Los británicos Los británicos Literalmente No van de buena onda Entonces hay que pegarle Una hostia Vamos allá Vamos a ver Qué elige este pavo Ah no De tirar una granada O algo de humo ¿No? Esto es de locos Ah ¿Qué haces? Esperando la puerta Por Dios ¿Pero le podéis dar o qué? ¡Oh! Hay cuatro pavos ahí ¡Buah! Está el clean ahí ¡Oh! ¡Oh! Tira granada Granada ahora tú ¡Oh! ¡Oh! ¡De locos! ¡Ve a la cuenta! ¡Toma! Están cegados todos Ya con granada cegadoras Y todo Esto te locos ¿Eh? Vamos allá Vale Coge munición M4 Me gusta Ok Hay que seguir limpiando la zona Chavales ¡Va! ¡Va! ¡Lecho! Vamos allá Vale Ahora tiene que entrar Proveza puerta ¿No? Tiene que entrar Proveza puerta Lo sigamos ¿Vale? Mandado los dos Pavos esos A cubrir la puerta Venga A ver la cámara ¿Hay alguien? Parece ser que no Está todo limpio Vamos allá Venga va La de izquierda o limpio La de derecho también ¡Oh! ¡Oh! La cámara de seguridad ¡Oh! Hay que entrar a esa Hay que entrar a esa Porque ahí vamos a ver Dónde está el len Entra, entra De una Sin pensártelo Sí, sí, sí Me gusta Visto este post como yo Las cámaras de seguridad Siempre son buenas Así que hay que tomarlas Es como tomar la bandera ¿Sabéis? ¿Vale? ¿Va? Un poquito de flash ¿O no? Un poquito de flash O entramos ahí a saco Flash, flash Me gusta ¿Vale? Vamos allá Tira flash Buena flash Uf Le hace jod a él Se le complica A tú Se le complica Se le complica Vale Pero los de nuestro equipo Lo hacen bien Los de nuestro equipo Lo hacen bien Los de nuestro equipo Lo hacen fácil Bien Me gusta Vale Aquí tiene que estar ¿No? Podemos verlo o algo ¿O no? Joder Solamente Literalmente Las cámaras de seguridad Solamente dan para afuera Esto es de locos ¿Vale? Vemos ahí un pavo ¡Oh! Uno es muerto Tú Uno es muerto No ¡Buah! Se complica ¡Hostia! Entra amigo Entra Sí, sí Entra de una Sin flash Y sin mierdas Entra por culo Mira No, no se te da escena Está épica ese Ese pavo está épica ¿Vale? Bien Míralo ¿Lo has visto amigo? Bueno Decide quedarse ahí ¿No? Vale Se salían Literalmente Su equipo Como que lo hace Todo por él Este pavo No se mueve Este pavo Literalmente Que vayan pasando Hostia ¿Por qué entrarían Por esa puerta? Hay otras dos puertas Toma Venga Venga Explica Por listo Venga Con silenciador Facilito Y que siga pasando Hostia Pues no está Ahora en serio No está tan mal El juego Para ser Joder De hace más de 23 años Literalmente Es lo que os digo No está mal Del todo Tiene sus detalles Tiene sus granadas Tiene sus armas Tiene sus cegadoras Puedes entrar A las habitaciones Con diferentes Yo que sé Formas de entrar Tirando una flash Mirando por la cámara Entrando sin más No sé La verdad que mola Tío Fíjate Aquí el agua Súper bien Súper bien Los gráficos Vaya Parece Parece eso El Minecraft Gente Estos locos Se me tiene un laberinto O algo ¿No? Que va a estar ahí Pero estamos locos ¿O qué? Estamos locos ¿O qué? Ahora está Yerlen Hola amigos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vale Subimos las escaleras Vale Por aquí Por aquí Parece ser que es por aquí Tú Pateas que te arroba Sí, sí Mira Fíjate ¿Ves? Encuentra la habitación Del que me ponía ahí ¿No? O algo así Vamos allá A ver Vamos amigo Ese pago no se entera nada Va a coger munición ahora Perfecto Buena Coge un poquito de munición Ah, que puedes coger una escopeta Que hay minocito Ah, que hay una MP Hostia Pero que hay una mitralladora Ligera y todo ¿Pero esto qué es? Pero esto literalmente Es el juego de Que tenemos a viadeo Estoy de locos Granadas Piñas Nada Impresionante Vale Hay que entrar por esa puerta Ay, ay, ay Es ese Es esa puerta Vale Hay que ir por ahí Fíjate Hay un terrorista ahí ¿Qué? Vale Bien Entramos, eh Abrimos puertas Lo matamos Perfecto Buena Eso es Me gusta Está bloqueada Vamos a abrir esta puerta de aquí Vale Aquí vemos a dos terroristas más Como digo Este pavo va entrando a todo Este pavo quiere entrar Literalmente Asomando Mira como le fija la mira Venga Tiro en la cabeza Y te va a forzarlo Hostia, hostia Está muy tocado, eh Lo matan, eh Buah, que lo matan gente Tú Buah Y los del otro equipo mirando Y los del otro equipo mirando ¿Pero esto qué es? Vale Vamos a ver Bien Oh Toma Venga El pavo no se anda El pavo que se piense que es Una sofía o algo Esto es de locos Vale Tiene que ir por esa puerta No Oh Buena No sé lo que te digo Ahora los terroristas Están en modo Buena Vale Se ha bugueado un poco el juego Parece Pero bueno Nice Mira otro Toma No Se queda sin malas Se complica Buena Eso es Va, va Poco a poco gente Poco a poco Literalmente cada vez más cerca Bien Ahí tiene otro Hay que abrir la puerta ya Hay que abrir la puerta ya Y ir limpiando Poco a poco Va Venga Ese Muerto Perfecto Buena Vale Prosigamos Hay que subir más escaleras Gente Si, si Hay que subir las escaleras Bro Hay que subir las escaleras Gente Literal Mira Otro pavo Venga He explicado Muerto Buena En verdad la flecha no me marca Rescata Ah si Fíjate Está ahí Está cerca Tú Está cerca Gente Vale Ok Lo tiene por ahí Ok Quiere tirar flash No Si quiere tirar flash Creo Ah no Entra de una Entra de una El pavo se da una vuelta Yo que se Si quiere dar una vuelta Y luego Pues entrar Perfecto Buena Nice Ahora hay que entrar por esa De hecho Va Es nuestra gente La tenemos ya Vale Perfecto Entramos Miramos y entramos La primera misión es larga Ahora el pavo Lógicamente No se conocerá la ronda Básicamente La Si La primera misión Vaya Y lógicamente Estará limpiando Todas las habitaciones Pero Buena Bonito Bien Que buena Si señor Compañerismo chavales Buen equipo Si señor Oh El line está aquí Está aquí Cuántate Debes de estar perfecto Ah vale Le dice que tiene que estar Oh Parece que la cerradura está rota Intentaría abrirla Buah Que al encerrar bien Tú Hostia Que hijos de puta Hermano Bien Señor Hemos Vale Bien El equipo Bravo Se acerca Embajador Abra la puerta Por favor Bien Toma Embajador Toma Hay gente Hay gente Vale Si A ver amigo Es lógico Vale Es lógico Toma Mi secretaria Anike Se encuentra bien La llevaron arriba La habéis salvado Pues yo creo que no Perfecto Estos de locos Ahora en el helicóptero Y se va Hostia Que guapo Tío Que guapo Tío Ah vale Ahora hay que llevarlo Ahora hay que llevarlo Ahí No Claro Hay que llevarlo Ah que todavía no se ha acabado Gente Ojo eh Todavía no se ha acabado Tú Vale Vamos allá Bien Corremos un poquito Va Ya hemos limpiado la zona Ya no hay mucha gente A lo mejor puede haber gente en el tejado Pero ojo eh Vale Bien Me gusta Ok Vamos limpiando Porque a poco puede haber gente ahí Míralo Uno Un pavo ahí tú Va Se complica Vale Hemos visto ahí uno pasar Que Hay que darle un tiro en la cabeza Tiene que ser limpio chavales Va Va eh Perfecto Vale Aquí hay una puerta Ojo Mira por esa puerta Coges un poco de info Toma Venga Este era un pavo Hola Tiene un pavo ahí ¿sabes? Toma Los dos muertos Venga Este pavo no necesita ayuda A Jesucristo ya Vale Perfecto Entra Si cara de hostios Si se va Esto de lo que es tú Entra Y pearle un tiro en la cabeza Como se merece tú Que está campeando Es un Es un Campero Esto de Vale Venga Con sniper Y todo Bueno Por listo amigo Venga Bienvenidos a nuestra Perfecto Uh 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 Hostia Guau Los enemigos Encanturaron periodistas Tú Guau Dejimos a la parte Guau Que los terroristas Ahora se han vuelto Ahora Jesucristo Uh ¿Qué cojones? ¿Ahora qué hay que hacer? Rescata al periodista Bueno Ahora he rescatado al presidente Y ahora hay que rescatar A un periodista Que va por ahí andando Esto es de locos Las misiones duran Que flipas En verdad Las misiones duran bastante Las cosas como son Vale Parece ser que están ya En la planta de abajo Gente Fíjate Están ya aquí Tú Avance hacia Vale No lo he visto del todo Pero supongo que será ya Por la parte de afuera Tienen que cargarse a los pavos A los terroristas Que están con el periodista Que están amenazándoles De matarle ¿No? Fíjate Uno ahí ¿Vale? Tienen que jugar tranquilos Tienen que jugar tranquilos Porque literalmente Tienen un terrorista Apuntado a la cabeza A un pavo Hay que Yo creo que habría que matar Primero al terrorista Que está con el periodista Y matarlo fácil Mira Fíjate Míralo ¿Vale? Ahí tenemos a uno Mira Tira la cabeza ¿Va? Méteselo Perfecto Buena Y luego a los otros Buena Volando Jesucristo Este no será ni la buena Vuelta Bueno Perfecto Pues ya está Pues ya hemos ganado ¿No? ¡Vamooos! ¡Dios! ¡Le rescatamos al presidente! ¡Le rescatamos a un periodista Que iba por ahí corriendo! ¡Esto de locos, tú! ¡Vamos al equipo Al mismo, chavales! ¡Desde 1998 Representando! ¡Vamooos! ¡Hostia! ¡Qué loco, tío! ¡Qué loco, tío! Pasada, la verdad Pasada Mis 10 Sin realmente Tengo bastantes ganas De probarlo Espero que os haya gustado Este vídeo Ya sabes que bueno Si recibe bastante apoyo Este vídeo Próximamente Traeré un vídeo Con el siguiente Reaccionando Al siguiente Tom Crazy Rainbow Switch Así que como dije Espero que os haya gustado Este vídeo Ya sabes que Pon un like Una aseguración Se agradece muchísimo Las misiones duran bastante Sé que es cierto Que este pavo iba con calma Pero la verdad Que duran bastante Así que bueno Si queréis Verme jugar Este juego Reventar Este botón A likes Así que no me entendo más Espero que os haya gustado Este vídeo Ya sabes que bueno Se ven vídeos Bastante Bastante Guapos En este caso Al canal Mañana No El martes Literalmente Empieza Crimson Hirst Así que todo el mundo Atento a ella Que haremos un directo Bastante Bastante Largo Jugando la nueva temporada Así que toca despedirse Espero que os haya gustado Este vídeo Y nos vemos En el próximo Chao